Hoy estamos en Las Calanques, hay que decir que es una de las reservas naturales de la Costa Azul más bonita sin ninguna duda. Viajeros, las vistas que se ven desde arriba son espectaculares. Incursión por el agua submarina y a ver si damos pasecitos. ¡A bañarse! Pero para llegar al paraíso siempre hay que subir un poquito. Mundo por descubrir. ¿Te lo vas a perder? ¿Qué tal, viajeros y vientes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por descubrir. Hoy estamos en Las Calanques, hay que decir que es una de las reservas naturales de la Costa Azul más bonita sin ninguna duda. Si queréis buscar una cada una playa bonita siempre va a estar aquí. Pero para llegar al paraíso siempre hay que subir un poquito. Así que os vamos a enseñar el trayecto, partes del trayecto, las fáciles, hay que decir, para llegar hasta aquí porque hay que hacer una ruta entre hora y media y dos horas. Y bastante intrépida. Dependerá de vuestro ritmo. Y eso sí, venid con calzado cómodo y deportivo para que podáis hacer la ruta sin ningún problema y agua. Eso es. Así que empezamos todo el camino y cuando lleguemos os avisamos de que estamos por aquí, ya por el paraíso. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos ya viajeros independientes en lo que es Calanque en Vau. Hay que decir que es la más bonita de todas para muchos, para nosotros también. Y que en general merece la pena venir aquí. Sí, merece la pena, seguro. Porque hay una caminata, como os hemos dicho, bastante, bastante larga. Y la Calanque en Vau, ¿en qué consiste? Pues ya lo veis, roca, 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 súper, súper alta. Pero agua cristalina. Cristalina. Y no hay olas. No hay olas. Con lo cual, eso es un buen like para este esto. Eso sí, calzado cómodo porque todo es de tierra, ¿eh? Viajeros, las vistas que se ven desde arriba son espectaculares. Así que si queréis mejorar vuestras vistas, apreciad el color turquesa del agua, de verdad. Tenéis que moveros por los laterales. A derecha y izquierda. Pero hay que decir que son senderos con cierto peligro y complicación. Así que si lo hacéis... Calzado. El mismo calzado deportivo que habéis usado para venir. Es decir, calzado deportivo. No dan de chaclas. Y una vez ahí, pues os sentáis así como la Dani como yo. Y veis a todo el mundo bañándose. Y que a nosotros nos quede ya bien poquito para venir. No dan de chaclas. Si veis este agua de aquí porque es de cristalina y súper fresquita y rica. Nos está llamando. Sí. Y nos dice que nos metamos ahora mismo. Así que es el momento de dejar esta cama de 4K. Que descanse un ratito y coger nuestra querida GoPro. Para hacer una incursión por el agua submarina y a ver si damos pesecitos. A boñárselo. ¡Suscríbete al canal! Y llegamos viajeros a lo que es la segunda cala. Para vosotros ha sido una brillezada de viejos. Y para nosotros ha sido un buen ratito de caminito. Una horita de vuelta, subida, bajada. Lo que habéis visto al principio, que no lo vamos a volver a enseñar. ¿Y dónde hemos llegado? A la cala por pin. Eso es. Calanque por pin. Hay que decir una cosa. La llaman la Tahiti francesa. Porque el agua prácticamente no cubre. Es de arena. Y hay pinos a derecha y a izquierda como si fuera selva. Así que lo vamos a ir enseñando poquito a poquito. Y aquí seguimos viajeros independientes disfrutando de esta cala. Y aquí hay que decir que la mejor forma de conocerla es igual que la otra. Subiéndose a los laterales. Esta es mucho más rotecilla. ¿Verdad? Podéis venir con los niños pequeñitos. Porque también aquí hay un montón de familias. Eso es. Entonces en esta se concentran más familias. El agua sigue siendo color turquesa. Y vamos. No cubre tanto. Que nos parece un lugar genial. Los niños pequeñitos. Los niños pequeñitos. Los niños pequeñitos. El agua ya lo hemos probado con los pies. Y está súper súper rica. Bueno un poquito fresquita. Pero cuando ya nos metamos todos estará perfecta. Así que ahora lo que toca es baño para secar el cuerpo. Porque el sol está dando mucho calor. Así que ahora veréis los mismos juegos de GoPro. Porque vamos a cambiar de cámara para poder grabar el fondo marino. que es la que queda más cerca de donde hemos aparcado el coche. ¿Cómo se llama esta? Esta se llama por mío. Y es diferente a las otras. Porque no os podéis bañar. Y diréis. ¿Entonces qué hacéis aquí? Bueno pues es como hacer de puerto natural. Aquí hay un montón de veleros, de barcos, de lanchas. Y están todos puestos desde el principio de la cara hasta casi las afueras. Sí, súper bonito para hacer un paseo. Y tomar de falta los barquitos. Y qué mejor final que aquí. Viajeros independientes. Nos ha acabado el día completo en Las Calanques. Este es el primer consejo que os vamos a dar. Venir aquí el día completo si queréis conocer al menos las dos primeras playas para bañarnos. Para bañarnos ya veis que son totalmente diferentes. Y hacen falta muchas horas para conocerlas. Venir superados con buen calzado, agua, gorra, crema de sol y comida. Lo repetimos tantas veces porque hemos visto gente en chanclas, sin agua, sin comida y es un piso. Así que obligatorisimo. ¿Cuál elegimos entre las tres? Pues las dos primeras. Y entre las dos primeras pues hay cada una que tiene que costar más guay que otra. Si estás en forma, iros a la cara de Mbaw que os va a encantar. Sin duda. Si no, ya con la otra cara por fin ya estaréis súper contentos. Ya con esta ya estaríamos. Así que viajeros independientes, le dejáis ahí los likes súper súper a tope. Como siempre, nos lo agradecemos un montón. Comentar cuál es vuestra cara preferida. Si conocéis Las Calanques, sabéis que esto estaba aquí en la Costa Azul. Y que a los nuevos con Susi y Vais os damos la bienvenida y un abrazo muy fuerte. Así que viajeros independientes, gracias por estar ahí. Y disfrutar los días y los viajes y todo lo que queda de estos vídeos de Susi y de nosotros. Y que vosotros disfrutéis ya vuestro verano y muchos besitos. Abrazos y viajeros independientes. Adiós. Hasta la próxima. Estamos en la ciudad de lujo de Cannes, el glamour del cine. Donde se realiza el festival más glamuroso de cine de todo el mundo. Cannes tiene playa con arena fina. Con arena fina, cosa bastante rara de la Costa Azul. Hay que decir que a mí ya se me ha metido algún euro por... Sí, se nos está pegando, ¿eh? Algún billete. Unos yates de lujo. De lujazo máximo. En un mes trasatlántico se podría decir, ¿no? La rueda Antibes, sí. La tienda de las calles. Porque es que... Unos yates de la audhovía. ¡Más bien! ¡Más bien! Unos yates de la audiencia.